Y seguimos con más de Fashion of a Shosh, estamos con la señorita Arely Talles, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque ya es el tercer miércoles muchachas, ¿qué tal? ¿Qué me van a decir de mi vestuario el día de hoy? Estás guapísima, me quedé impactada con el vestuario que traes, que luce un muy buen esmal de manicure en fucha, no escondas las uñas. No, ahí están, mis piecitos están bien bonitos. Un short con corset, muy padre, con cola, en transparencias y obviamente toda esta, no, 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 este detalle que tiene aquí me encanta, ¿tú cómo lo ves Iván? Yo creo que lo veo perfecto, cada miércoles nos sorprende con otro outfit diferente y muy bonito. Me encantó porque ya es algo diferente, estamos acostumbrados siempre a verte a vestido largo, corto o corto largo, esta ocasión es un short, me encanta porque trae el toque de la cola, entonces yo definitivamente tengo que ponerte un 10 Arely. Que trae el toque de la cola. Muchas gracias, muchachos. No, nada, es que ahorita, ahorita porque no puedo decirlo aquí, muchachos. Sin miedo. Es que por ti sabes qué, Iván, venimos a hacerle fashion fashion show a todos aquí a mitad de mitad, pero todos vienen bien guapos. No sé si ya sabes. No, no es justo, que ya me quiero cizaña, quiero decir nada. Decir algo, me ves guapísima. Ay, muchachos. Pero bueno, ya, ya creo que ya le están hablando para que vaya al escenario, nosotros vamos a continuar con más aquí esto, ¿eh? Fashion 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 show.